Y hace unos minutos les dijimos que íbamos a seguir recorriendo estos espacios que son mágicos para ustedes, para que se antojen, porque hay que hacerles una invitación. Ahora estamos en la Cámara de Maravillas. Maravillas creo que ya tienen en claro por qué con las imágenes les va a mostrar nuestro camarógrafo. Y yo voy a hacer un poquito de trampa, me tocó quitar el carnet a nuestro invitado porque no sabía aprenderme ese nombre, The Neighbor Sadi. Él es mediador precisamente en este espacio y es la persona que conoce todos estos rincones que nos va a antojar para que vengamos. Entonces, como te digo, te lo voy a devolver ya, The Neighbor. Sí, The Neighbor Sadi. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantados con estos espacios que de verdad tienen mucha magia como ustedes lo promueven. Bueno, yo tenía una pregunta hace muchos años, y se la hacía a mis abuelos, a mis papás, y era si era posible viajar en el tiempo. Y ellos me decían que sí. Y ahora me doy cuenta que sí es posible porque es que la Cámara de Maravillas realmente lo que es, es una máquina del tiempo que nos permite reconocernos en muchos sentidos, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con un museo lleno de objetos, lleno de historias, pero que nos conectan también con la historia de nuestras familias. Lo que están observando en estos momentos es una experiencia que se llama el armario, y precisamente evoca como ese lugar donde guardamos los recovecos, como el desorden, entre comillas, de la casa, pero que finalmente esos objetos cuentan la historia de la familia. Entonces acá tenemos objetos que tienen que ver con la historia de fotógrafos como Don Melitón Rodríguez, Don Rodrigo Arenas Betancourt, encontramos primeras ediciones de diarios, libros, cámaras, etcétera, etcétera. Pero entonces todos estos objetos nos empiezan a contar sobre la identidad cultural. ¿Y qué más hay de identidad cultural que el álbum familiar? ¿Vos tenés el álbum familiar en tu casa? Obviamente, sí, sí, lo tengo y todavía me reúno con la familia de la primera comunidad de mis hermanos. No, pero pasemos. No, no, pero precisamente, no, claro. Es una maravilla. Estamos simulando. ¿De qué época son estos álbumes? Pues mira, acá tenemos algo muy importante, es que la gente no sabe que tenemos un archivo fotográfico, que es el segundo archivo más importante de todo Suramérica. Tiene alrededor de, bueno, en este momento casi dos millones de elementos, y en la parte digital tenemos alrededor de unos 30 mil elementos. Acá vamos a encontrar alrededor de 146 fotografías, y lo puedes, puedes trabajar con él, puedes interactuar, puedes cambiar y encontrarte con el álbum familiar prácticamente de toda Antioquia. Sí, y les voy a contar, voy a aprovechar mientras me ayudas a pasarlas. Precisamente, esta es una de las fuentes más ricas para los periodistas de la región. Cuando necesitamos hacer material histórico, no solamente de Medellín, sino del departamento, acudimos a la biblioteca pública piloto precisamente por el registro fotográfico que ustedes nos proveen para todo ese material que no existe en ninguna otra parte. Sí, 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 claro que sí, y algo muy interesante es que ese tema histórico no es solamente para los investigadores, es que la historia somos nosotros, la memoria somos nosotros, y precisamente todos estos espacios, como lo ven ahí en las cámaras de Don Melitón Rodríguez, Don Benjamín de la Calle, Fotografía Rodríguez, León Ruiz, etcétera, etcétera, y como vamos a pasar aquí a la experiencia de lugares, nos permiten no solamente conocer esa historia, sino reinterpretarla, reimaginarnos. Y yo creo que lo decía ahorita Sirley, cuando nos mencionaba que, oíste, que hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiéramos canalizado el río Medellín. Como aquí se ve, por ejemplo, este podría ser una manera de cómo se hubiera proyectado el río sin... Claro, este es un imaginario, entonces, vení, que hubiera pasado si no... Este que hay aquí abajo. Este que hay aquí abajo. Miremos ese detalle. Es correcto. Este. Es un trabajo de Andrés Arángola Linde, y nos permite también como imaginarnos la ciudad de formas diferentes. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con fotografía, con escritura creativa, con relatos, y finalmente nos vamos a encontrar con nosotros mismos, a través de conectarnos con la historia familiar, ¿cierto? Verificar la transformación de la ciudad, pero también reforzar ese trabajo de identidad cultural que a través de diferentes culturas hemos adquirido y nos ha permitido reconocernos. Bueno, ya es tiempo de despedirnos, pero hacer la invitación muy cortica, por favor, para que vengan a disfrutar, entonces, de este lugar. Bueno, no se pueden perder de disfrutar de este espacio, sobre todo familiar. Vengan, conozcan un poco de su historia, y básicamente aquí el recorrido no lo doy yo, lo damos todos, porque a través de la configuración de las memorias locales y a las experiencias de cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta quiénes somos. Entonces, no se olviden de venir al Museo Cámara de Maravillas. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces recorriendo y disfrutando de este espacio para encontrar muchas más maravillas.